Este sábado, a partir de las 12.30, te invitamos a pasar un día en la vida de la Fragata Libertad. Vamos a conocer cómo es su interior, cómo es el trabajo que realizan los tripulantes durante la navegación y cómo son sus días cuando están en puertos preparándose para partir. Este sábado, a las 12.30, por Canal 7.